Recibimos con mucho gusto en el estudio a dos grandes amigos de este noticiario, a don Sergio Silva y a Salvador Rodríguez Sade, representantes del Club Rotario de Saltillo, y nos vienen a hablar de que ya se abrió la convocatoria para la Presea Rotaria 2023. Bienvenidos. Gracias por el espacio. Chava, ¿cómo estás? Gracias, don Chuchu. Lista la convocatoria, ya está abierta. Ya está abierta la convocatoria, ya la abrimos a partir del día 12 de mayo, la cerramos el 31 de mayo, es la Presea Rotaria es la que organiza el Club Rotario de Saltillo desde hace 25 años, esta es la 26ª edición. Sí, es la 26ª edición. La 26ª edición. Paramos dos años por pandemia. Por la pandemia. Pero además es una Presea, es un galardón muy valorado, porque siempre están ustedes reconociendo a la gente que hace algo por la comunidad, ¿no? Sí, de hecho nosotros lo organizamos, pero realmente quien reconoce la sociedad, reconoce a la sociedad, porque ellos son los encargados de enviarnos a nosotros las propuestas y hay un jurado externo al Club Rotario que se encarga de evaluar las propuestas y ellos mismos deciden con su evaluación quién serán merecedores de esas Preseas. En estos anteriores 25 años, ¿a cuánta gente tienen ustedes la cuenta? ¿A cuánta gente han reconocido? Por año casi han sido de 10 a 12. De 10 a 12 personas por año. Más o menos. Entonces, un promedio de 250 personas las que han sido reconocidas por su labor, en pro de la gente sobre todo, ¿no? De los héroes anónimos de los que estamos llenos, pero que a veces no los valoramos y no los reconocemos. Y es muy importante que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y los que vivimos por la pandemia, habrán nacido muchos héroes anónimos que llevaron comida, que llevaron alimentos, doctores, enfermeras que estuvieron en primera fila, aparte de su vocación, pues exponiendo también su vida, ¿no? O vecinos que ayudaron a otros vecinos que estaban en condiciones muy vulnerables y que no podían ni siquiera salir a la calle. Yo sé de casos de vecinos que ayudaban a otros vecinos llevándoles comida, llevándoles medicamentos. Bueno, pues esos son nuestros héroes, ¿no? Socorristos, conductores de ambulancias, gente que estuvo atendiendo a todas las personas enfermas aún y arriesgando la vida, ¿no? Lo que le da mucho mayor valor. Mayor valor. Tenemos mucha gente, yo estoy seguro del deporte también, ¿verdad? Que aleja a los jóvenes de las drogas, de los vicios y con el deporte, sin pertenecer a ninguna institución, simplemente ellos organizan torneos, ¿no? Y buscan que los jóvenes se involucren en el deporte. ¿Quién puede inscribir o quién puede postular a la gente para la presea rotaria? ¿Todos los ciudadanos? Toda la sociedad. Toda la sociedad. Básica, o sea, si tienes una compañera, un compañero de trabajo que se distinga por su labor, sobre todo social, de ayuda o de altruismo, a ellos los pueden proponer, nos pueden contactar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Rotary Saltillo, con Y. Rotary Saltillo, con Y. Con Y, sí. Ahí nos pueden enviar sus convocatorias en la página www.clubrotariodesaltillo.org. También, básicamente, todas asociaciones, empresas, instituciones y personas en lo particular. Todo aquel que tenga un amigo o una amiga que crea que sea merecedor de este reconocimiento, lo puede proponer a través de nuestras redes. ¿Y lo mismo asociaciones y organismos de la sociedad civil también? Todas, todas, instituciones, empresas, instituciones educativas, empresas, organizaciones deportivas, como bien lo mencionabas. Inclusive gubernamentales. También. Hay gente, sobre todo la que está todos los días a la pie del cañón, hay gente que destaca dentro de todas sus actividades. Muy bien. En años anteriores, antes de la pandemia, ¿cuál fue el mayor número de personas postuladas? Porque había una respuesta muy importante, porque este premio, este galardón, reviste mucho, da mucho prestigio también. Sí, hemos tenido hasta más de 100 postulados. Digo, ahí obviamente nosotros no tocamos a quién se postula, por eso se llama la sociedad, reconoce a la sociedad. Sí, porque ustedes llaman a un grupo de ciudadanos para que ellos decidan y que valoren cada una de las trayectorias. Exactamente, inclusive los jueces son anónimos, entonces no hay ninguna injerencia de parte de los socios del club para hacer el reconocimiento. Sí nos han llegado más de 100 propuestas, las cuales se han ido filtrando a través del jurado. Qué interesante, qué interesante labor realiza el Club Rotario con esta presea. Pero bueno, pues el rotarismo en Saltillo, pues son más de 100 años ya. Estamos ya por cumplir 100 años. El próximo año arrancamos este septiembre, rumbo a los 100 años. Es el primer club en Coahuila que se fundó y de allá han nacido todos los demás. Son los primeros 100 años de nuestro club, esperamos que cumplan muchos más aunque ya no estemos nosotros, ¿verdad? Claro, que siga la huella de tanta gente que ha trabajado. Y en el club se han hecho muchos logros como participar en la fundación de la Cruz Roja, bomberos, la autopista Monterrey-Saltillo. Ha habido infinidad de actividades en beneficio de la comunidad por parte del Club Rotario de Saltillo. Pero además esa labor constante y callada de ayudar a toda la gente que se acerca al Club Rotario. Me consta cómo entregan sillas de ruedas, entregan aparatos ortopédicos, entregan aparatos para sordera, entregan muchísimos beneficios a gente que se acerca al Club. Y las actividades que ustedes realizan son muy importantes porque siempre están apoyando a la gente que tiene problemas, a la gente que lo necesita, a la gente de escasos recursos. Y por eso hay que apoyar todas las actividades del Club Rotario de Saltillo, de Rotary Internacional. ¿Cuántos clubes son en Saltillo ya? Siete. Siete. Siete clubes. Hay dos de puras mujeres. Lo cual también. La empresa de Alinova, ¿verdad? Somos ocho ya. Ocho ya con Arteaga. Con Arteaga. Arteaga y Ramos Arispe también ya se sumaron al rotarismo y siguen las labores. Entonces, ¿se cierra qué día? El 31 de mayo. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles que habrá mucha gente que dice, no puedo llenar el formato o lo que nosotros estamos presentando de la convocatoria. Estamos en la mejor disponibilidad de apoyarlos, de ayudarlos a llenar su formato, a que se presente una propuesta bien elaborada para que el curado pues tenga las herramientas necesarias para poder evaluar. Nos ha tocado que hay gente muy valiosa, que inclusive las conocemos, pero que no podemos intervenir. Claro. Pero que su presentación fue muy pobre, ¿verdad? O sea, a veces no presentan todo lo que es. O no saben cómo presentarla. O no saben cómo presentarla. Entonces... Y se desperdicia una oportunidad. Exactamente. Nosotros queremos apoyar a toda esa gente. Están nuestros teléfonos, están las páginas. Inmediatamente háblenos. Con mucho gusto nosotros apoyamos a llenar esa formato. ¿Algún teléfono en especial? El suyo, 844-419-1674. 419-1674. 16-7-4. 844-419-1674. Para que usted, si tiene interés, marque ese número y ahí le darán toda la información y le ayudarán también a integrar muy bien su expediente para que usted postule a la persona que usted crea que es merecedora de la Precedera Rotaria 2023. Bueno, pues lo estaremos recordando aquí. Gracias, gracias. Y felicidades por esa gran labor que realizan. Gracias, gracias a ti por el espacio, como siempre, apoyando al Curio Rotario de Saltillo. Muchas gracias. Esta es su casa, como siempre. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Mucho saludarlos.